Nos vemos en el próximo video. ¿Está bien? ¿Alguien va a ayudar? Ah, alguien que sepa cantar con gozonal. Yo tengo una amiga allá que vino con su compañero de banda. que pega mi tómalo pero no conoce el tema Che, yo los hago pero me van a salir para el orto ¿No hago igual? ¿Para que me salgan para el orto? ¿Para que entonces qué pasó? ICKER SWina LO 2 ¿Para que entonces qué apareció? Icon X Icon Icon o ¡Gracias! 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 ¡Gracias!